Las condiciones de la economía del país y las posibilidades de desarrollo fueron analizadas en la entrevista Ocho en Punto. Los invitados llamaron al gobierno a impulsar iniciativas para controlar la pandemia y aseguraron que es necesario ejecutar una reforma fiscal. La recuperación de la economía es urgente. Si bien hay optimismo porque las proyecciones de crecimiento son favorables, no hay garantías de que se mantengan para el 2022. Si no se activa la inversión privada, difícilmente vamos a llegar a tasas de crecimiento que el país requiere. Los cálculos para este 2021 es de 5.5% de crecimiento como efecto rebote, pero para el 2022 las estimaciones es que volvemos al 2.5% de crecimiento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal ha establecido que la pandemia ha dejado 2.300.000 pobres en el país. Una agenda de desarrollo requiere mejoras en los índices de desarrollo humano, democracia y productividad. Pero las constantes tensiones políticas en plena pandemia son señales negativas. Por eso se hace necesario el impulso de acciones concretas como la reforma fiscal. Si no, van a tener que inevitablemente reducir el Estado y eso va a ser bien complicado y va a afectar mucho más a los armadureños. Sería más urgente que una reforma a la Constitución. Iniciativas como Reconvirtiendo el Territorio ofrecen incentivos como créditos de hasta 50.000 dólares para pequeñas y microempresas de 52 municipios de la zona costero marina, que tengan ventas entre 146.000 dólares a 7 millones de dólares anuales. Es una oportunidad que debería ser mejor aprovechada, dice Juan Meléndez. Pero no se está tomando en cuenta entonces los emprendimientos por necesidad, que son las personas que están en la base de la pirámide y son las que venden algunas cosas pequeñas y que no llegan a los 140.000 dólares de ventas anualmente. Los ajustes deben ser pronto, en previsión a la dificultad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para Teleprensa Canal 33, Carlos Domínguez.